...de los radicados de la Ciudad y Estado de México, allá con el señor Adelaido Silva. ¡Que vengan los aplausos! ¡Voy a usted, vengan los aplausos! Así que también les pido de favor que brindemos un caluroso aplauso al presidente de la Constitución de nuestro municipio de Santo Tomás, Agotepec, allá el señor Camilo Federico García Reyes. ¡Vengan los aplausos! A ver pues, a continuación vamos a gritarles de un tema, una chelita regional y original de nuestro bello pueblo para que le vayan la voz en bonito, así que, vamos, nuevamente con los aplausos para ellos dos. Y esto dice... ¡Así! ¡Y esto está tan grande bonito! ¡Aquí está todo muy! ¡Y así se va a hacer goza! ¡Y así se va a hacer goza! ¡Y y así se va a hacer goza! ¡Eso! 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 ¡Muy, muy, muy! ¡Oye! ¡Y baila bonito! ¡Y así como tres, ¿sabes? ¡Y así como tres, ¿sabes? ¡Oye! ¡Oye! ¡Y así es como la bolsa! ¡El presidente! ¡Muy, muy, muy! ¡Gracias a la ciudad de México! ¡Y así también! ¡Y al pariente con todas las zonas! ¡Y no es el saldo negro pollo! ¡Y así es como tres! ¡Anxit se llama! ¡Y así como pequeñitos! ¡Y creen los brazos te van a ofender! ¡Y así es como tres! ¡Y así es como tres! ¡C!!! ¡Y así es como tres! ¡Y cómo cuatro, 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 cuatro! ¡Y así es como tres! ¡Echale! 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 Así que, amigos